El escenario electoral no tiene antecedente de la complejidad que está en el presente. Ustedes hablan del PLD, pero el PLD tiene una situación visible. Si va solo va a pasar vergüenza, porque cada vez va a estar, va a salir el cúmulo de las informaciones que produce la lucha contra la corrupción y de la que el PLD no puede separarse. Además, que no ha dicho nada en torno a la trascendencia y significación que es tratar de que la política sea un servicio y no un negocio. Que la práctica de la política como negocio, donde tuvo más desarrollo fue en estos últimos 20 años. Y por eso no podrá separarse del impacto que representa el repudio a las evidencias de la corrupción cuando aún no han comenzado los juicios de ella. Que van a venir ahora, que yo espero que se televisen para que la gente vea cuál fue el espíritu que animó la práctica política en estos antecedentes. Entonces, el PLD tiene un problema. Es una víctima de su herencia. Se divide su partido y entonces hacer una alianza con Lionel Fernández es capitular en la pretensión independiente. Porque sería su tratada de restaurar la unidad del aparato político que ambos partidos, el PLD y la fuerza del pueblo, llevaron a la bancarrota ética de saber que no pueden ignorar los pecados de la política de la actualidad y que no hay forma de justificarlo. Por eso, Lionel Fernández no se refiere a ese pasado. Y él habla como si no tuviera nada que ver con eso. Entonces hay una crisis real de existencia en el PLD. Si va solo, se lleva el diablo en su soledad. No es capaz de poder aglutinar ni siquiera a una docena de los partidos para encabezarlo. Porque difícilmente los partidos pequeños se asocien con una fuerza que no tiene esperanza de abrirse espacio. Entonces, no hay ninguna perspectiva que indique que el PLD tiene salida. Yo creo que está camino a una situación real de liquidación. Y también le transfiero esto a Lionel Fernández. Hasta ahora ha apagado la consecuencia de la característica de la corrupción que estuvo presente en los últimos 20 años y en los tres periodos de Lionel y en los otros dos de Danilo. Pero no podrán separarse en el balance general de que estamos enfrentando una práctica. Una práctica que no puede ignorarse ya. Que hay que tratar de establecer la base de la separación de esa degradación que es la licencia de que el que gobierna pueda aprovechar su cargo en su beneficio personal. Entonces, hay una exigencia ética. Y es que este presente no puede obviar esa herencia del pasado. Y que al darle fortaleza para que sea el primer componente, no podrán separarse de ello ninguna de las fuerzas políticas que han gobernado estos 20 años. Ahora mismo, yo no tengo duda, el PLD tiene una angustia que no tiene solución. Ni solo ni acompañado tiene futuro. Y yo no creo, por eso, que ellos piensen que aferrarse a la idea de que si se acepta la decisión de la Junta Electoral, ellos se retiran, no sea más que aceptar su bancarrota sin resistencia. De hecho, usted le puede dar el pésame al PLD. Porque como partido, el PLD está muerto, aunque no lo hayan enterrado todavía. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. Compслí�a. Lo encontré con ese objetivo de vosotros. Lo encontraron en los bucko, porque tenemos suscā variedades y en nuestro Placement. Besajeillas que lleva para todos los. Gracias.